La modelo Alba Carrillo ya ha pasado página tras su ruptura con Feliciano López. Sin embargo, la colaboradora en el programa Hablé con Ellas aún tiene que recoger sus pertenencias en la casa de su exmarido. Carrillo y su madre, su mejor apoyo, acudieron a la urbanización del tenista y a pesar del intento de convencer al guardia de seguridad, se quedaron a las puertas, lo que nos demuestra que la relación con Feliciano sigue siendo muy tensa. Así, nos queda patente que una vez más no existe ninguna relación tras la ruptura de la que fuera una de las parejas más consolidadas del panorama del corazón. Pese a que Alba Carrillo atraviesa este verano uno de los momentos más difíciles de su vida por la inesperada separación, ahora podemos verla sonriente y muy amigable. Ahora la modelo está viviendo con sus padres, un verano muy distinto a todos los anteriores. Pero al mal tiempo, buena cara, porque Alba Carrillo ha dejado de llorar y ha comenzado la mejor etapa de su vida.